No le de tiempo a tiempo Ya no pienses más lo que pasó No te enfoques ya en recordar Venga a superarlo Y es que todo a tu alrededor Solo te mira y habla mal de ti No importa Solo ignóralo Fácil en buscarte A su lado echarte Hasta olvidarse de ti Pero tengo que decirte Y es que Dios nunca te ha dejado Siempre a caminar Contigo a tu lado Pero sigue rechazándolo No lo rechaces más Porque Es hora de confiar Tiempo de actuar No de tristeza Y aunque no puedas votar El pasado un poco Yo voy a superarlo Pero espera en él Tu esperanza en él Da una oportunidad No te arrepentirás Él es tu mejor opción Tu mejor decisión Y es que todo a tu alrededor Solo te mira y habla mal de ti Ya no importa Solo ignóralo ¿Por qué? Fácil en juzgarte Darse a un lado echarte Hasta olvidarse De ti Pero tengo que decirte Y es que Dios nunca te ha dejado Siempre ha caminado Contigo a tu lado Pero sigue rechazándolo No lo rechaces más Porque Es hora de confiar Tiempo de actuar No de tristeza Y aunque no puedas votar El pasado un poco Yo voy a superarlo Pero espera en él Con tu esperanza en él Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oye, Lion Prociado Desde CDP Studio Yo, con tu suerte Ya no le de más tiempo al tiempo Yo, con tu suerte ¡Suscríbete!